Y ahí vemos ya los atletas regresar para cumplir la primera vuelta. Ahí tenemos a los atletas asturianos, también ahí está Ramiro Fernández, también el grupo que se ha formado, Gabriel Tato. Borja de la O también, es el grupito ya, esos cuatro atletas que se han destacado. Aplausos del público para los que lo han pasado ahora también. Aplausos del atletismo de la Vega de España de Cueto, que el día 22, después de sus años, vuelve de nuevo. Aplausos del atletismo de la Vega de España. Ahí la vingancía que pasa, Ángel Berodas también, Francisco Añigrezaba. Atletas del Traspiera también. Lucas Fragueiro y Alejandro Martínez, que están hoy aquí. Venga, que quedan menos. Venga, va. Vamos ahí. Vamos, venga, va. Última vuelta. Ahí con David Asenjo. Ahí, muy bien, campeón. Ahí el comité de fuentes de la Federación Cántara del Atletismo. El paso de atletas, ahí Marcos González, del atletismo Camargo. Recordar que se cláusuló la semana pasada la Liga de Menores con el triunfo global del atletismo Camargo. Primera liga que consigue por delante del atletismo de la Vega. Y de la Liga de la Fuente, recordar que Benjamines sería para el de tan atletismo en su pie, Benjamines, en su doce. Sería para el atletismo de la Vega, su catorce. Que sería el Atlético de India y su 16, el atletismo Camargo. Al final, 682, 656, 613, los tres equipos, seguidos del Benzana, Atlético Castro y Carbonero. Bueno, pues vamos a ver, ya tenemos ahí la presencia del alcalde Pedro Agablón Tazlón, a Borja de la Oca, a Ramiro Fernández, a Gran Juevas, que tiene. Y a la Fuente, que está ahí también, a la Fuente, 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 a la Fuente. ¡Demacional! En la fiesta de la Fuente, a la Fuente, a la Fuente de la Fuente, a la Fuente, a la Fuente, a la Fuente. En Seraya, jueces 50, Adrián Cuevas, el ganador de lo que ha pasado cuarto, recordamos que los ricos me ganan todos entre once y media y dos en primera y una de premios. Ahí está la llegada de Álvaro Morales, quinta posición para él, de Antón Suárez, que ha sido el micro, ahí lo tenemos, Antón Suárez, Cristiano A para el papeo de escuela, Antonio Nizaba, Rafael Gutiérrez, al destaque del atletismo Camargo y del atletismo Torre la Vega. Vamos a ver, David Calumía, al destaque del atletismo Corrales, junto a Lucas Rodano, atleta del Carbonero, Ángel Menoraz, del atletismo Torre la Vega, 2, 27, Francisco Aguilar del Atletismo, al destaque del campeón de tripleta, Atón Quarenta y Dos. 5, 93, San Luis, la triana de los argentinos, 3, 26, de Luntes слamado, 23, chupado y su joven, alенить la campiñeza del barro. 6,69, 3,45, 4,77, 199, 181, 72, 511. Felicidades a todos, por favor, el público, los aplausos para todos que van llegando. Siempre importante para ellos, ahí a la éntana de Castro Riales, otro atleta de España, de Puerto Maní, pero 666. David Canalejo, el rey no Serrán, que celebró su rilla y su lengua. Primero, el treta de su pieza, el rey no fue exactamente. 510, 157. Ahí siguen llegando atletas, Marco Fernández y también Julen Sánchez. 480. Gracias a todos, por verdad. Siempre insisto en que en estas categorías no se sabe el futuro, y a hacerse demasiadas ilusiones con los que ganan, y tampoco a los engañarse con los que llegan. Más tarde. 7, 74, 3, 49. Gracias al público, a la elección de las arretas. En este caso también, Vídeo Rodríguez, Jutiela, otro atleta de la treta de Corrales, consejo de Nalasta, Adolfo Jumérez. 314, 251. Marco García, de la Viga. La de Uribe, es este atleta, es una atleta, independiente popular. 221. Bueno, gracias. Francisco Belayo, aquí mientras siguen llegando atletas, aplausos para ellos, una vez más, otra prueba más. Hoy en el día, aquí ha habido muchos ganadores, pero tú te has ganado 25. Estos atletas que van cerrando la prueba, enhorabuena a todos. 64. Gracias a la mayoría de los casos, pues, que son populares, que han decidido también apagarse hoy, y competir aquí. 464 y final. Enhorabuena para Miquel, entre todas, y Castrenciales. También, para este atleta... y Castrenciales. ¡Gracias!